Les voy a decir una cosa, o sea, mi amiga además le gustan los guapos. Me encanta que todo el mundo me dicen los guapos. O sea, no, no, no. He tenido feos también. Pues no he conocido ninguno, creo, ¿eh? O sea, de los que yo he conocido ya conozco como 16. Ay, sí. Pues preséntamelo, porque yo no los conozco a los 16. A ver, cuéntame, ¿cómo fue lo de Borghetti? ¿Cómo se empezó? Porque a mí lo que me hizo, me acuerdo que fue muy rápido. O sea, se conocieron tan, 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 unos tres por ciento. El amor cuando llega es así, en chinga. Pero a ver, ¿se conocieron en la novela? Sí, la verdad es que yo me sentí bien solita allá. Entonces, la verdad es que llegó él, y argentino, encantador, y ya sabes. Y muy galán. Sí, era muy galán. ¿Se enamoran allá? Sí. ¿Y cómo siguen casarse? Pues porque no podíamos salir de Estados Unidos. Entonces, pues ya nos urgía casarnos y nos casamos a los seis meses. Ah, sí.